El arba, el violín, la batería electrónica y el barco electrónico ¡Complementa mi sentimiento de Santiago con el frío de la feña! ¡Y otra diferencia de calidad! Esquina de Malabacha, anchore, azucaré Esquina de Confecha, anchore, azucaré ¡Soltero, camón, me paro, me va y que me va! ¡Soltero, camón, me paro, me ve y que me va! Recordar es volver a vivir Cada momento inolvidable hace recordar Aquellos momentos inolvidables ¡Soltero, camón, me va y que me va! ¡Soltero, camón, me va y que me va y que me va! ¡Soltero, camón, me va y que me va! ¡Toma Cheico, Yuki Cheico! ¡Wilber del Castillo! ¡Así cantaremos el 24 de julio en Huancayo! ¡En el gigante aniversario de Wilfrino Rampeña! ¡Dejárate Huancayo! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Toma Cheico, Yuki Cheico, Yuki Cheico! ¡Toma Cheico, Yuki Cheico, Yuki Cheico, Yuki Cheico! ¡Muyo, muyo, lispa! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me encanta! ¡Así, así, así! ¡Pumate, pumate, pumate! ¡Uh, uh, uh! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Como el Juego de la Peña! ¡Y el canto del Perú! ¡Uf! ¡Unf! ¡Unf! ¡Unf!